Jorge, problemas de encuentro Encuentros se van a manifestar Vamos a ver, Spiderman Van su Spiderman coche a 72 km hora Y está en Estepona Y de Marbella Sale Un malote, por ejemplo Antonio Banderas Tony Flax En inglés Tony Flax Que va a 100 km hora Te pone de Marbella hasta ¿Cuánto? ¿30 km me pone? Yo te pregunto ¿Dónde se encuentran? ¿Y cuánto tiempo pasa? Entonces Aquí he dos movimientos rectiluniformes Pero hay que tener en cuenta el sistema de referencia Que es esto Cero ¿Vale? ¿Qué hago? Pues planteo Spiderman El espacio de Spiderman Es El espacio inicial Que es cero Más la velocidad Lo que hacen km hora por el tiempo ¿Vale? Sin embargo Sin embargo El espacio de Antonio Banderas Que es el malote Va a ser 30 ¿Por qué? Porque el sistema de referencia Está aquí puesto Menos 108 ¿Por qué menos 108? Si salen a la vez ¿Eh? Salen a la vez ¿Por qué menos 108? Porque Antoñito va para acá ¿Ves? Y la velocidad opuesta Y yo Espacio igual Espacio iniciamos A velocidad por tiempo Esa es la del Sin el acelerado Uniforme ¿No? Velocidad final ¿No? No, pero si hay un anabog Es un uniforme ¿Vale? ¿Qué tienen en común Cuando se encuentran La posición Cuando se encuentran La posición de Spiderman Y Antonio Banderas La misma O sea que 72T Tiene que ser igual a 30 menos 108T Despejo Y da un sexto de hora Un sexto de hora Son 10 minutos ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? 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 ¿Cómo te ha quedado?